Estamos en contacto a esta hora ya con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, precisamente para hablar un poco más en detalle de estos temas y de esta decisión. Alcaldesa, buenas noches. Hola Ramón, buenas noches. Siempre es bueno un dato que usted le ha escuchado varias veces decir, pero para dimensionar lo que significa una medida restrictiva como esta para su comuna en particular, porque una cosa es la cantidad de habitantes que tiene Providencia y otra es la cantidad flotante que tiene. Sí, Ramón, en un día normal, dos millones de personas visitan Providencia y nosotros tenemos solamente 160 mil habitantes. Y la gente que viene a Providencia viene, acuérdense que tenemos varios hospitales, tenemos muchas universidades, colegios, tenemos mucho comercio, tenemos muchas oficinas, por lo tanto realmente es una comuna muy, muy concurrida. Y desde un principio yo tenía claro que Providencia iba a tener alto contagio, pero sobre todo tenía un potencial de distribuir la enfermedad a muchas otras comunas que a lo mejor no iban a tener un contagio inicial tan alto. Y eso era lo que más me preocupaba. Así que por eso que cerramos en su minuto rápidamente los colegios, los malls, los restaurantes, etc. Y ahora viene esta medida, que me parece correcta, porque tenemos que cuidar la salud de los habitantes de Providencia, pero también de toda esa otra gente que de alguna manera pasa por Providencia. Alcaldesa, aprovechemos la oportunidad de dar un llamado también a la tranquilidad y contextualizar lo que significa esta medida en cada una de las comunas y en la suya en particular, porque durante la tarde hemos visto que mucha gente se trató de aglomerar en algunos supermercados en el sector oriente de la capital, pensando que tal vez se iba a romper la cadena de abastecimiento, que no iban a poder salir a ninguna parte durante estos siete días desde su vivienda. Así que yo creo que es oportuno. Sí, Ramón, probablemente faltó desde un principio hacer un llamado a la calma. Acá los supermercados siguen funcionando, las farmacias siguen funcionando, el almacén de la esquina que vende alimentos va a seguir funcionando. Y como de lo que se trata es de evitar aglomeraciones y evitar el contacto entre mucha gente, lo peor que usted puede hacer ahora es ir a hacer una tremenda fila para abastecerse en el supermercado, porque después en una semana más, en tres, cuatro días más, si necesita algo, van a estar abiertos. Así que evite las aglomeraciones porque de eso se trata, no contagiarse ahora. Y en las aglomeraciones lo más probable es que usted sí se contagie. Así que un llamado a la calma, usted va a poder salir a pasear al perro, el conserje va a poder llegar a su oficina. O sea, las cosas básicas necesarias, se va a seguir retirando la basura, vamos a seguir vacunando a los adultos mayores en sus casas, vamos a suspender naturalmente las vacunaciones masivas que estábamos haciendo en los colegios. Pero todavía tenemos hasta el 30 de abril, tenemos mucho más de un mes todavía para seguir vacunando. Así que de verdad, un llamado a la calma. Y una última pregunta, alcaldesa, referente a lo mismo que hemos señalado. Hay algunas actividades que no pueden parar, se ha señalado en la comunicación oficial del gobierno que son servicios de primera utilidad. Muchos de esos servicios puede que estén radicados allí en la comuna de Providencia, la suya, y el personal municipal que también tiene que seguir haciendo todas sus labores. ¿Eso está previsto y está coordinado y cuantificado? Eso está previsto, estamos coordinándolo, todavía no está todo perfecto. Pero también quiero señalarle que aquí vamos a tener también una actitud de comprensión. Esto ha sido algo muy de sopetón. El virus se nos vino en forma muy rápida a Chile. Por lo tanto, por ejemplo, si usted no tiene la clave única, pero tiene que venir a trabajar por algo, traiga su contrato de trabajo. No lo vamos a meter preso por eso, ¿me entiende? O sea, de lo que se trata es que de verdad evitemos que estas comunas contagien al resto de las comunas. Muy bien. Lo que queremos es que la mayor, menor cantidad de gente posible circule por las calles. Pero aquí no vamos a andar con el hacha al ristre. Así que calma a todo el mundo. Gracias, Alcaldesa Matei. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches.